Mi nombre es Sofía Bull, yo soy directora ejecutiva de la Fundación Voces Católicas. Mi nombre es Roberto Pérez, estoy en este colegio y día haciendo un curso. Yo soy de profesión profesor, específicamente filosofía, y trabajo mucho en el tema de argumentación. Y la idea es, en un experimento bastante interesante de Voces Católicas, tratar de entregar algunas habilidades de argumentación para manejo de sala a profesores con experiencia en temas que son complicados. Hicimos la invitación a los profesores de La Pintana para que participaran en el seminario de comunicación empática que dicta Voces Católicas. Está dividido en dos partes. La primera parte que se hace hoy día es que son instrumentos básicos, elementos de manejo del cuerpo, elementos de manejo de la voz. Estructuras básicas de formación de discurso y la ubicación de la parte del argumento. Y el próximo sábado nos metemos a unificar eso con un sistema específico que se llama clase socrática o le socrática, donde se fusionan estas cosas para llegar finalmente a instalar los grandes principios de Voces Católicas, para efectos de un discurso convincente dirigido a grupos de personas que son reticentes a recibir un mensaje. Lo que queremos lograr como fundación es que los profesores tengan herramientas que les puedan servir para la transmisión de valores y evangelización dentro del aula. Y para eso hemos invitado a estos seis colegios de la comuna de La Pintana. Uno de repente se enfrenta con esta problemática de comunicación con los alumnos, entonces requiere de nosotros una mayor y mejor comunicación para con ellos. Siempre es un tema tratable, ya sobre todo en el proceso que uno trabaja con chicos y adolescentes, y sobre todo del área vulnerable, de alto riesgo, es un trabajo que se hace más fácil también desde la perspectiva que tú conoces mejor cómo realizar tu trabajo. Porque genera muchas herramientas, muchas herramientas que no tenemos para la hora de trabajar con los alumnos. Realmente para nosotros es una verdadera sorpresa que Voces Católicas y la Fundación Irarrazabal nos propusiera trabajar temas de comunicación efectiva, vinculadas al área de religión y pastoral principalmente. Es una buena iniciativa de Voces Católicas, demuestra como te digo una preocupación, un interés real por formar a los profesores que están directamente trabajando con los niños y adolescentes. No es fácil la comunicación, entonces preocuparse de este aspecto donde vivimos en una sociedad que no nos comunicamos es súper relevante. Necesitamos saber expresarnos, necesitamos saber cómo llegar a los niños, cómo enseñarles y cómo transmitir los conocimientos. Si yo soy creíble, conozco mi materia y me comunico bien con los alumnos, debería ser capaz de entenderme con ellos. Y ha sido gratificante, yo pienso que el curso es bien constructivo. Quiero agradecer la posibilidad que nos entregaron. Nos gustaría que se pudiese proyectar en el tiempo. El curso de hoy día me ha gustado muchísimo, lo encuentro práctico, lo encuentro significativo. Creo que he aprendido mucho porque es práctico. Hay muchas cosas que los profesores manejamos y por esta orágena del tiempo de repente se nos olvidan. Y hoy día he tenido la posibilidad y el regalo de ponerlo en práctica. Me ha encantado y ojalá que muchos profesores tengan la posibilidad de acceder a este tipo de curso. La forma de hacer un buen discurso, una buena argumentación, es fundamental para un profesor. Y me ha parecido muy significativo el aprendizaje que he tenido. El alcance que puede tener un profesor de religión y la influencia que puede tener en sus alumnos en forma positiva sobre qué es lo que es la fe y cómo comunicarla en el mundo actual es enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!